Hola a toda mi gente alegre, yo soy Duby y hoy quiero traer un video bastante corto y bastante informativo porque mientras he ido cazando, muchos más he estado preguntando de muchas cosas que he estado usando en mis cacerías y quería tomar un ratito para explicarle a ustedes en un video bien cortico todas las cosas que uso desde antes de la temporada, antes de ir a cazar, hasta durante de la cacería y después de la cacería Yo mi padre va muchos años cazando aquí en la Florida el whitetail, el colablanca, venado colablanca y realmente a través de dos años ha aprendido muchísimas cosas que nos han ayudado y hemos incrementado nuestra cacería para tener mejores resultados y en los últimos años nos ha ido realmente muy bien y pues queremos compartir con ustedes todos los trucos y todas las cosas pequeñas y grandes que hacemos y pues quiero comenzar por acá desde la izquierda las cosas que hacemos antes de la cacería y pues comenzando, preparando para la cacería, antes que comience la cacería de venado nosotros ya tenemos los lugares ya donde hemos cazado por muchos años y los conocemos y en los lugares nuevos donde quizás yo iría, lo primero que buscaría es donde están los pantanos donde están la vegetación bien fuerte, donde yo sé que ellos se van a esconder y definitivamente no cazaría ahí, cazaría afuera esperando entre un pantano y el otro la pondría en el medio y escogiendo el lugar, esas son las cosas que yo estaría mirando árboles grandes que están bien tupidos abajo, donde ellos van y duermen o van y descansan o se esconden cuando tienen miedo, yo no cazaría nunca ahí adentro sino cazaría fuera de esos lugares quizás entre uno y otro o entre ese lugar y un lugar de comida o de agua lo cazaría justamente en el medio, después de haber escogido el lugar, pues preparando unos meses antes, quizás varios meses antes, estaría echando maíz de Walmart, de cualquier lugar, cualquier maíz funciona, nada especial, puro maíz y estaría usando manzana si la ven acá y hayan visto alguno de mis otros videos se darán cuenta que la manzana es muy especial si ustedes ven los videos de mi padre y quizás de otras personas donde están cazando llegan las hembras principalmente, comen 2-3 granitos, si llegan al maíz fresco, llegan bastante, pero comen 2-3 granitos, pero las manzanas si se la comen todas para mí eso ha sido una de las cosas donde ha atraído muchísimo los machos que son bastante picky y escogen su comida, las manzanas vienen que se matan por ellas eso es una de las cosas que echamos antes de preparar, siempre es bueno sembrar y hacer otras cosas, food plugs que son las siembras que están haciendo otras cosas a mí no me ha funcionado mucho porque cuestan bastante trabajo hacerlo, usted tiene que arar o sembrar o chapear y es bastante trabajoso y a veces muchas de esas cosas salen y ellos se comen el retoño y ahí mueren y otras realmente siguen retoñando pero cuando hay el frío se mueren, a mí eso es mucho trabajo y no me ha dado tanto resultado como quizás la manzana o el maíz. Después de haber echado maíz y chao mazana y preparar si pongo la cámara, esta cámara es una multi mobile, todas las descripciones de todo lo que les voy a presentar o la mayoría de las cosas, yo la compré en Amazon y les voy a poner los links abajo para que nada más le dan link y vaya y lo compren y son cosas que realmente estoy usando, no es propaganda ni nada de eso, realmente estas son las cosas que yo uso en mi casería y lo veo en los videos se llama multi mobile, cuando usted la va a comprar, usted tiene la opción de comprar rojo verizon y amarillo que es spring y depende cuál tiene mejor señal, realmente yo uso verizon y he usado el spring y las dos tienen bastante señal y depende de qué trabaja mejor en su zona y lo bueno de ello es que le manda la foto al momento le sale un macho y le llega la foto pero en el segundo y puede someter informado de las cosas que están pasando aunque realmente no es tan real porque realmente no pasan venado a veces por donde tengo la cámara y si hay un chorro de verano pasando y macho y eso, eso es nada más para tener una idea pero la verdad es que aunque no le pase nada vaya a cazar porque puede haber que los machos no están llegando al comedero y no salen a la foto, después el día ya de cacería, el mismo día de cacería estaría lavando o el día antes estaría lavando las ropas con estas cosas que venden en Walmart, son bien sencillitas cualquiera de estas que venden en Walmart que sea para laundry, eso usted lava la ropa y debe secar mucho de ello te lo explica, debe estar seca antes de usarse porque mientras está mojada todavía tiene un olor que ellos le echan y cuando se seca ahí es que queda bien bueno, después le echaría un nylon y le echaría otros spray que venden en Walmart yo la verdad no voy tan lejos, simplemente lavo la ropa y la pongo en la secadora, me aseguro que en la secadora no haya ningún otro olor o si no la guindo y la dejo afuera secándose afuera el día de la cacería yo me baño con esto, también lo venden en Walmart el Body Wash usted lo puede comprar y me baño de cabeza a pie completo no, todas las ropas, realmente la lavo todas, desde media, casona, pantalones, todo, el abrigo, todo lo que voy a usar yo lo echo ahí, y a unos zapatos a veces si lo lavo completamente con todo con eso y me baño realmente el mismo día que voy a casar, me levanto y me baño y de ahí salgo, si tomo café o algo así lo hago antes de bañarme de fumar o cualquier cosa que usted vaya a hacer, háganlo antes de bañarse y ya después se bañan de pie a cabeza, eso se puede lavar la cabeza, todo y ya usted queda sin olor, su ropa queda sin olor y pues sale pa'l monte esta ballesta es una ballesta súper buena, es la que usaba por varios años y tira a 415 pies por segundo, eso es súper rápido, súper buena la recomiendo un 100% porque con esa he matado muchísimo menado en lo que va de temporada me ha ido súper bien con ella, las flechas que uso las compro porque las flechas que venden cuentan como 70 dólares, dos flechas o tres flechas, es bien cara y por 30 pesos o por menos de eso, por menos de eso, compro un chorro de flechas creo que son 10 o 15, ahí le voy a poner las descripciones de la ballesta que estoy usando y las flechas, no sé si la ballesta la tenga viable porque realmente la gente la compra muchísimo y sé que muchos de ustedes me dicen que el link no está viable, ellos al rato van a sacar más lo cómodo de la ballesta, sé que muchos de ustedes usan arco, lo cómodo de la ballesta para mí cuando filmo es que estoy dentro de una casita y no tengo el espacio para filmar y estirar el arco por eso uso ballesta pero me gusta mucho el arco también llevo esto, esto es una térmica, esto es súper caro, esto cuesta como 4.500 dólares y la de hasta 6.000 o 5.000, la que yo uso costó como 4.500 dólares y viene adelante con esto que te dice la distancia usted aprieta un botón acá, está conectado en Bluetooth o lo que sea y ellos se dicen la distancia la que uso es una ATN Door 4 640, es la resolución de ella, buenísima y la llevo en mi cacería, no caso con ella pero la llevo porque hay muchas zonas donde hay mucha hierba y no se ve el venado, usted le puede pasar por delante y más está 200 yardas, menos ve el venado pero con esto se ve súper claro parecen un bombillo los venados caminando, realmente resplandecen bastante y me dejan saber si hay venado entonces ya cojo los anteojos, que es lo otro que llevo y pues ya puedo saber si tiene tarros si es una EMM macho, porque esto le va a decir donde hay calor y lo va a ver súper fuerte pero no va a poder definir si tiene tarros o no ya entonces tomo los anteojos y veo si tiene tarros o no precisamente como estamos hablando de 200 yardas, a ojo no lo va a ver mucho menos y con la mirilla es un poco incómodo porque es bien cerrado y básicamente a veces no se ve bien claro esto es súper bueno, esto es un Oculus, realmente lo compré, esto sí lo compré en Bass Pro Shop y entonces me ha salido súper bueno, es 56, 12 por 56, sobre alcance es 12, no es mucho pero 56 es que va a ver allá bastante, el campo entero lo va a ver súper claro, bien transparente si encuentro esto mismo en Amazon, le voy a poner el link, pero yo lo compré en Bass Pro Shop después de eso, para ver el venado, uso lo de medir la distancia, bien esencial precisamente para Ballesta, porque Ballesta 3, 4 yardas, le varía en un tramo así el tiro es esencial tenerlo de medir la distancia, el mío se me acaba de romper, por eso no lo traigo tengo que ordenar uno para el año que viene y cuando estaba hablando de rifle y bien se alumenado lejos, usted no sabe si está 200, 250 y a partir de las 200 yardas, la bala empieza a caer bastante ya va cayendo a partir del asiento y algo, pero ya en 200 si ya va para abajo y cuando está bien lejos, de 200 en adelante hace gran diferencia y con los ojos no se puede ver qué distancia, eso es bueno tener para medir la distancia el rifle que uso en sí es un vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver es un HOWA, un modelo 1500, esto fue un regalo de Jorge, un médico que se fue para España y me lo dejó, tira súper bueno, lo recomiendo al 100%, yo no sé si todavía está viable para la venta por muchos años he recomendado el 3006 porque realmente la efectividad de la bala a corte y a larga distancia muchos dicen que es demasiado para un venado pero al final del día me gusta la efectividad de la bala y como puede tumbar un venado hasta 200, 300, 400 yardas, lo que usted pueda tirar el 308 es muy bueno, yo no tengo experiencia con ello pero ahora que hay escasez de bala y que ha pasado toda la crisis esta las balas del 3006 me ha costado muchísimo encontrarla muchísimo, casi que no la hay, aquí tengo, le puedo mostrar acaba de comenzar la temporada de cacería solamente tengo 5 balas, es todo lo que tengo y no aparecen el 308 ese rifle es buenísimo, tanto como este la bala es un poquito más chiquita pero las balas las hay donde sea sea el 308 y sea 3006 les recomiendo esta bala, esta bala es una Hornary Super Format esta bala si se dan cuenta no están hechos en grandes cantidades por eso se pierden tan fáciles todas son hechas iguales, las puntas son media rojita con un plástico y la hacen porque la hacen una a una, no sé, pero sé que todas, todas son perfectas las balas y tienen una efectividad entre una y otra, todas van iguales si usted va a Walmart y compra las balas de ahí, si son un poquito más caras creo que cuestan el doble de las otras si usted va a Walmart y compra las balas que ellos tienen se dan cuenta que las puntas todas son iguales para tirar menos de 100 yardas, eso no va a importar las de Walmart van a funcionar bien para tirar a 150, 200 yardas se va a dar cuenta cuando va al campo de tiro que van a dar por todos lados estas las recomiendo al 100% ahora si le digo algo a ustedes rifles que tengan, llamen a la compañía que hizo el rifle no al que se lo vendió, sino a la compañía que lo hace y entonces le diga el modelo del cañón y le dice la estrilla que tiene, dependiendo del modelo y le dice que gramos de bala usar eso se lo recomiendo a todos ustedes la mirilla que estoy usando es una Vertex la marca Vertex, de hablar de ellos nada más garantizan sus mirillas por vida si yo le paso con el camión, se me cae del camión y le paso por arriba, la rompo y ellos me mandan una nueva las descripciones de la mirilla, la que uso es una de 6 por 18 esos dos primeros números de 6 a 18 es el zoom en la clase que tiene de 6 veces grande a 18 veces más grande las X significa la cantidad de veces más grande de 6 a 18 por 44 ese último número, el 44 es allá la cantidad de feel o de campo que va a haber si es 44 va a haber algo así si es 33 va a haber un poquitico así el mismo aumento si es 20 va a haber algo así o si es 50 más 56 va a haber todo el feel ese último número a eso se refiere esta es una 6 por 18 por 44 estoy bien feliz con ella creo que la hay hasta de 50 a 6 por 18 6 por 20 algo por 50 muchísimo mejor pero bueno estoy contento con ella ahora estas son las cosas que yo uso en mi cacería además esto es lo más especial esto le va a cambiar la vida a todos ustedes me he topado con personas que nunca han matado un macho en lugares públicos ni en sus propios lugares donde rentan nunca han visto un macho nunca lo han visto ni de lejos y le he regalado eso y me han llamado que han matado ya como 4 machos en esta temporada en esta temporada yo no vendo nada de esto esto si le voy a poner el link donde lo venden en Amazon porque vi que lo venden en Amazon pero a la verdad no estoy seguro porque esto es algo diferente esto yo lo compro en una zona en una tiendecita aquí local a 10 minutos de mi casa y es el que me ha funcionado es el que le ha funcionado a todas las personas es el que le ha funcionado a todas las personas que han venido a casar conmigo usted echa eso y mire se matan por venir una experiencia cómica traje a un muchacho a casar conmigo y le dije échese de uno en las botas y ven caminando para tu ristrán y ven regándolo y venía un macho detrás de 3 hembras caminando tata corriendo detrás de las 3 hembras y cuando llegó al camino por donde había pasado se paró y empezó a buscar el rastro de él hasta el tristán hasta la mata donde se paró de ahí se fue pero realmente eso es súper esencial eso le va a cambiar la cacería a todos ustedes donde conseguirlo le voy a poner el link en Amazon pero la verdad traten aquel si no le funcionan escríbanme yo le compro una acá cuesta como 17 dólares y yo se los envío y bueno a ustedes ahí deciden que hacer la linterna que uso llevo un chorro año con esto parece un juguete si ustedes lo aguantan parece un juguete y se siente como un juguete pero eso lleva un chorro de año con ello y realmente la potencia es increíble y dura 10 horas prendido al full porque he estado pelando un venado y he estado pelando el venado de mis padres y todo eso y pues ha ido al full bueno y hablando de pelar venado estos cuchillos los compré si se dieron cuenta los videos del año pasado que le había hablado estos cuchillos estos cuchillos llevan ya más de 30 venados por eso están sucios porque están en el medio de la temporada esto si lo compré en amazon porque tenía un cuchillo de 150 dólares y se me perdió y entonces dije ya no voy a gastar cuchillos el dinero en cuchillos grandes lo que hice fue ordenar esto creo que están por 25 o 30 dólares y vienen con un afilador y vienen con un juguetecito y esto es lo más esencial por eso lo compré por eso porque usted puede agarrar y quitarle la pie al venado súper rápido con esto no es que tiene mucho filo o le dure mucho el filo aunque si le dura bastante pero lo más que me gusta es que usted lo pasa dos veces por el afilador y está que afecta de nuevo y pues bueno lleva muchísimo ganado y se lo recomiendo eso sí lo voy a poner en el link abajo para que lo compren las balas hay una página y no le puedo poner en la página donde venden las balas ahora que están perdidas si usted está teniendo el mismo problema con las balas hay una página que se llama Gun Broker no le puedo poner la página abajo porque YouTube me la quita porque no es una página muy segura pero ahí fue donde ordené las balas el año pasado si se dieron cuenta los vídeos del año pasado me está diciendo me quedan tres balas después dos me quedaba una bala y ni Basper Shop porque esta bala no la vende Walmart y Basper Shop no la tenía ni ninguna otra website esa página son una página de un montón de gente que venden cosas parece que son las personas que compran y acaparan y ahora están vendiendo bien caro súper caro para ir como 100 dólares por una caja o dos cajas eso es bien caro pero si tienes la crisis pues esa es la última opción he ordenado dos veces con ello y me ha llegado no les recomiendo que gasten mucho dinero sino ordenen algo pequeño de 100 o 200 dólares porque la página no es tan segura pero a mí me ha llegado y conozco 4 o 5 personas que le han llegado no conozco a nadie que no le ha llegado las balas so Gun Broker lleguen ahí y ordenen sus balas y eso es el riesgo de ustedes bueno esas son todas las cosas que yo uso en la cacería desde antes de cazar hasta el día de cazar hasta en mi cacería todo lo que uso ahora quiero quiero darle algunos detalles de las cosas que uso para filmar los videos quizá alguno de ustedes que te ha interesado en filmar los videos o las cosas más fáciles realmente lo primero que uso es la cámara grande que estoy usando ahora es una es una Sony Alpha 7 Mark R2 le puedo poner en la descripción abajo esa es la principal que uso por el único detalle de que cuando hay poca luz que la mayoría de las cacerías sucede en poca luz es buenísima en poca luz también uso el drone para tomar las imágenes de afuera esto también lo compré en Amazon la cámara el drone que uso es un Mavic Air True 2 o un Mavic Air un Mavic Air 2 vuela por treinta y pico de minutos súper inteligente realmente estoy contento con él y sé que a ustedes les gustan las imágenes los lentes que uso para la cacería cacería este es un 24 a 240 no es muy bueno en low light cuando hay poca luz pero tiene el alcance que necesito para las cacerías y para aquellos largos tiros no es lo mejor en poca luz el mejor que tengo en poca luz es el que estoy usando ahora que es un G Master a 24 milímetros f1.4 por eso es que es bueno en poca luz esto que uso es un estabilizador esto también lo compré en Amazon lo voy a buscar lo voy a poner en las descripciones es un gimbal y si sabes algo de cámara te das cuenta que la cámara brinca bastante y así no se pueden poner en los videos esto lo uso porque no importa lo que está haciendo la imagen queda bien estable los gopros son bien esenciales porque eso le salva la vida a usted y realmente a veces las pongo en la mirilla la amarro ahí sea de esto de esto y ahí tomo un ángulo porque a veces si no me da tiempo prender la cámara y todo eso el gopro es apretar un botón y ahí está tengo dos gopro o uso dos gopro y bueno uno casi siempre lo pongo por atrás para dárselo a mis padres también son bien fáciles porque es un botoncito y pues ya no tienen que preocuparse de nada lo que no son muy buenos en poca luz en la mañana y en el atardecer malísimo son en poca luz por eso uso que la cámara porque toma esa foto y esas imágenes que a ustedes quizás les guste y realmente ninguna otra cámara lo va a hacer esta es una Panasonic HCVX870 4K y realmente es muy fácil de usar con esta la que está usando mi padre la regalé para que filmara su cacería y es bien fácil porque usted la abre está prendida un botoncito y ya está grabando no tiene que hacerle más nada por eso se la di a él porque es bien fácil de usar y acerca muchísimo pero tiene los problemas de las gopro que realmente no son muy buenos en poca luz realmente en la mañanita si sale un venado no lo va a filmar porque no se va a ver nada la otra cámara si lo hace estas son todas las cosas que yo uso en mi cacería realmente mi mochila es bien grande si tiene alguna pregunta de cualquier cosa de cacería o donde compre alguna de estas cosas déjame saber voy a poner todos los links abajo y pues bueno esto hace posible que yo tenga buenos días de cacería y que pueda filmar y traerle buenos videos a ustedes también y pues nada espero que te haya gustado este video y nos vemos en la próxima aventura ¡Gracias! Gracias.